Buenas tardes alumnos de la Institución Educativa de la Católica tengan ustedes un saludo de parte de su profesor Padilla esperando de que se encuentren bien de salud es un deseo de su servidor y de parte de la Institución Educativa hoy con nuestro lema hoy me quedo en casa vamos a desarrollar el tema el segundo gobierno de Nicolás de Pirola de 1895 a 1899 espero que les guste Generalidades al terminar el segundo militarismo las élites y el sector medio se organizaron en los partidos políticos bajo el liderazgo de Nicolás de Pirola que era el partido democrático con él se inauguró un periodo de gran estabilidad política y prosperidad económica afundando en el respeto de la ley y la reiniciación económica del Perú en el mercado mundial como exportador de materia prima entre ellas exportábamos el azúcar, el algodón, el cobre y el caucho con este gobierno también se sentaron las bases del dominio político y un limitado grupo de peruanos en una oligarquía que se manifestó a través del renovado partido civil que dominó el escenario político en las primeras décadas del siglo XX bueno el gobierno de Nicolás de Pirola será después de la reconstrucción nacional y culmina con la república aristocrática la guerra civil la guerra civil resurgió gracias a la coalición nacional del partido demócrata fundado por Nicolás de Pirola y el partido de unión nacional comandada esta coalición nacional en contra de Andrés Avilino Cáceres fue comandada por Nicolás de Pirola logró movilizar a los sectores medios y populares en Montesneros gracias al carisma y a la personalidad de su líder de Nicolás de Pirola o el califa se conocía ¿no? y al apoyo de caudillos provincianos Pirola entró en Lima el 17 de marzo de 1895 y tomó la ciudad el enfrentamiento duró dos días de lucha se luchó en las calles por calles en las casas el sangriento resultado de esta guerra civil fue de dos mil muertos el cuerpo diplomático logró trazar un armisticio o sea un cese al fuego lo que permitió que ambos contendores aceptaran el nombramiento de una junta de gobierno dirigida por el civilista Manuel Candamo este civilista Manuel Candamo mandaría elecciones saliendo convocando unas elecciones generales las cuales dieron una ligera ventaja para Pirola en septiembre de 1895 Nicolás de Pirola asumía el poder del Perú por segunda vez Nicolás de Pirola más conocido como el califa una vez más en el poder mostró una nueva faceta de su compleja personalidad su gran liderazgo personal sobre el pueblo hizo que se le llamara el caudillo democrático su gobierno inauguró una etapa de la gran estabilidad política en el Perú hubo un armisticio un disculpe hubo un irrestricto respeto a las leyes y se buscaron nuevas formas de concentración con todos los grupos políticos impuso orden en la administración pública y con la que se formó un estado más eficiente técnico y honesto llevó a cabo una política económica prudente y promotora de actividades productivas obras y hechos del gobierno de Nicolás de Pirola una de sus obras fue la creación de la sociedad recaudadora de impuestos una especie de sunate en esa época dirigida a organizar el sistema de recaudación de las rentas fiscales así redujo los impuestos a los productos de primera necesidad como el arroz, la mantequilla y otros que eran de primera necesidad pero también a la vez aumentó los impuestos a aquellos productos que los calificó como los de que sirven de placer o de vicio como el alcohol y el tabaco se aumentó de impuestos enormemente creó el fondo del estanco de la sal con el propósito de crear lo necesario para el rescate de Tacna y Arica si es bien cierto se extraía la sal para el consumo humano era un mineral muy utilizado al cual se le colocó un impuesto y con este impuesto trataría de recuperar los territorios de Tacna y Arica que el Perú había perdido durante la guerra contra Chile crea el ministerio de fomento para promover el progreso económico del país estuvo a cargo de asuntos de minas, industria, beneficencia, higiene y obras públicas de irrigación que significa que este ministerio de fomento promovería el progreso del país en asuntos industriales, en beneficencia y higiene y también en obras públicas adoptó el patrón de oro autorizando la acuñación de la libra de oro hasta entonces el Perú tenía solo la moneda de plata metal que cayó en la baja de precio así el 29 de diciembre de 1897 se ordenó que acuñaran, o sea que elaboraran que imprimieran monedas nacionales de oro con el mismo peso de la libre estarina que también es de oro de esta manera daba una solvencia económica primero de la moneda de plata la libra peruana de plata o el sol de plata y luego pasó a ser lo que era la libra peruana o la libra peruana de oro que están ustedes viendo en pantalla esta libra peruana de oro que fue creada por Nicolás de Piedra equivalía igual a la libra esterrina que también era de oro a eso se le conoce como el nombre del patrón de oro la construcción de los bancos y compañías de seguros mediante el capital privado como el banco de Londres Perú y la compañía de seguros hoy en día este banco que ustedes ven en la imagen todavía lo encontramos en la avenida Quilca y a la vez también pues una compañía de seguros que ustedes muchos la conocen que es la compañía RIMAC que hoy en día aparece así en el paseo de la república crea la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de Minas de Lima hoy en día ustedes lo conocen como la Universidad Nacional de Ingeniería crea la Sociedad Nacional de Minería y la Sociedad Nacional de Industria y la Sociedad Nacional de Agricultura una asociación o unas sociedades que unía todo el sector productivo en el Perú que iba a luchar por los intereses de los productores transportes, comunicaciones, mina, etcétera industrias y todo eso se trasladó la capital del departamento de Loreto a Saiquito debido al apogeo del caucho este producto que se extrae de una planta llamada el caucho que se extraía de una manera como ven ustedes en la parte central fue extraída por Carlos Fermín Fiscar que está su imagen en la mano derecha que es el mayor cauchero del Perú el más importante empresario cauchero donde le hizo una gran importancia sobresevió bastante el departamento de Loreto tanto así que este departamento de Loreto a su capital se convirtió en una de las principales inquietas las misiones militar francesas a cargo del general Pablo Kelmet para organizar el ejército peruano dicha misión creó la Escuela Militar de Chorreos organizada en divisiones de infantería, caballería, artillería e ingenieros tuvo como objetivo hacer la milicia una carrera porque como decía Nicolás de Pierole la milicia es una ciencia y hay que aprenderla por eso se le dio esa tarea a Pablo Kelmet ¿para qué? para que Pablo Kelmet preparara a nuestro ejército peruano y para crear un ejército peruano un buen ejército necesitaba una escuela y así creó la Escuela Militar de Chorreos que se encuentra como imagen en el margen izquierdo y nomás no creó la Escuela Militar de Chorreos y formó militares sino también se elabora un código de justicia militar y se crea el servicio militar obligatorio que hoy es un servicio militar voluntario Aspectos internos El movimiento en Iquitos dirigido por Mariano José Madueño el cual intentó convertir a Loreto en un Estado Federal solicitando su separación del Estado peruano Esta rebelión la contextualizó en el despertar económico de la zona por la explotación del caucho y el déficit de la situación de los aborígenes que eran utilizados brutalmente en la explotación de dichos recursos El objetivo de Madueños no fue desconocer el gobierno de Pierole sino combatir el centralismo que tenía abandonada a la región de Loreto Esta era su principal reclamo de Mariano José Madueños Se produjeron huelgas también dentro del sector interno para mejorar la situación laboral Entre ellas la huelga de Vitarte en agosto de 1896 llevada a cabo por los trabajadores de la fábrica de tejidos de Vitarte y dirigidos por Emilio Mendoza También se producen huelgas de los tipógrafos y de los pasteleros la sublevación de Huanta también en septiembre de 1896 la que tuvo por causa el establecimiento del estanco de la sal para establecer el orden del envío del coronel Domingo Parra En aspectos externos el gobierno chileno debido a los problemas con Argentina decide asumir la posición conciliadora con el Perú y por esta razón se envió al primer viceministro al diplomático Guillermo Willingwood rumbo a Santiago a fin de acordar la realización del plebiscito y recuperar los territorios de Tacna y Arica Sin embargo se firma el protocolo Willingwood la Torre el 16 de abril de 1898 entre los plenipotenciarios de ambos países Guillermo Willingwood de Perú y el almirante Juan José la Torre por Chile La ratificación de este protocolo en la Cámara de Diputados de Chile se aplazó constantemente por lo que no pudo entrar en vigencia y tendría Chile en su poder a Tacna y Arica por un periodo mucho más prolongado